Paco Tobús, ¿qué tal? Estamos aquí presentando El Márquez, la nueva serie de Telecinco. Tu personaje, háblame un poco de él porque es de los de la clase más acomodada, digamos, o sea, clase baja, pero sí que tiene un cierto poder dentro de sus iguales. Bueno, claro, o sea, un guardés o un capataz de una finca en esa época en Andalucía tenía mucha responsabilidad. Además, era directamente el que se enfrentaba a los asalariados, a lo que son los jornaleros. Entonces, de alguna forma, en esa época los señoritos, los marqueses, solían utilizar mucho de gente que tenían antecedentes, por ejemplo, en la Guardia Civil, en el Ejército y demás, sabiendo la disciplina, sabiendo cómo llevar, que pueden llevar un buen batallón de trabajadores y cosas de estas. Y mi personaje, pues, de alguna forma es eso, es un es del Ejército y de la Guardia Civil. Y, bueno, que tiene ese profundo sentido del honor de la tierra, de la obediencia a los señores, de la obediencia a los condes, a los marqueses, ¿sabes? Por esa jerarquía en la que vive, ¿no? Y, aparte, después Andalucía, también, que es ese estar callado, ese ten cuidado con la ventana que está abierta, que nos vayan a escuchar, ¿no? Es muy interesante porque, claro, se refleja muy bien en la serie. Además, en un caso que es tan complicado como este, en el que se vemos esos roces familiares, ¿no? ¿Cómo se han trabajado para crear esas fricciones entre familias? Mira, es que, ya te digo, está muy bien escrita. El guión es maravilloso. Nosotros los actores solemos hacer, como decía antes, un test y si te lo lees del tirón, te lo lees suave y dices tú, esto me lo aprendo fácil, suele ser que el guión no hay esquinas donde meterse y te pierdes, no lo encuentras. Entonces, esa facilidad la teníamos, ¿no? Y después está un personaje que hay por medio, que yo creo que es muy importante, que es esa Andalucía de esa fecha, en ese mismo momento, y es un personaje latente, que huele, que respira, que sufre la calor, se verá, porque además la dirección de fotografía es maravillosa, preciosa, es maravillosa, por las pocas cosas que he visto, pero es maravillosa, se ve y se respira, ese personaje se le da vida en muchos sentidos, ¿no? Parece que hasta huele, y olemos a Andalucía, ¿no? Esa Andalucía callada, esa Andalucía que, como decía en la letra de Pepe Suero, es Andalucía la que divierte, ¿no? La que solo la enseñaron, le enseñaron a rezar. Aquí se ve un poquito de esa historia, en los años 1970 y poco, 75, cerca de la muerte de Franco, y entonces, esa Andalucía todavía, incluso en algunos rincones, se ve. Tu personaje dentro de que guarda ese honor hacia los marqués, como tú me decías, los señoritos, pero, ¿qué siente hacia tanto el marqués como su suegro? Porque ahí es que vemos una rivalidad hacia la serie. Es que hay diferencias, hay diferencias, y más incluso desde el punto de vista de un militar, o de un que nunca se deja de ser exmilitar, creo, sigue siendo la obediencia y el respeto se lo tienen que ganar. Y eso los militares creo que lo tienen muy claro. Entonces, en general, la figura de un marqués o alguien que le viene dada las cosas, un militar de base, de la Guardia Civil y demás, esa gente tampoco son, ellos piensan que tampoco se lo merecen, pienso en esto hablando en general y elucubrando un poco. Al menos desde mi personaje yo pienso eso, salvo que se lo merezca, salvo que es lo que pasa con el padre, o sea, con el suegro del marqués, al que este hombre, mi personaje, le tiene cariño, respeto, obediencia, será fiel hasta la muerte, porque él se lo gana. Pero en cambio los que vienen dados porque sí, sin dar un palo al agua, pues entonces es verdad que al menos estos señores que han vivido de ser, de vivir de una estructura militar en la cabeza, a estos señoritos no creo que les guste mucho. Y yo jugaba entre eso, entre lo que tenía de un marqués y el padre, y mi señor, digamos. Además también se ve porque el personaje de Juan Fernández os trata como iguales, incluso os invitan a la comunión y él está contento con que estéis ahí y no estéis trabajando. Es evidente, esos personajes se merecen, al menos desde el punto de vista de mi personaje, que él sabe dónde está, él sabe colocarse delante de su señor, pero también le tiene aprecio, pero sabe hasta dónde tiene que demostrar el aprecio, las cosas en su sitio. Esto es lo que piensa mi personaje, las cosas en su sitio. Y la realidad es que también habrá habido, por supuesto, señores que hayan hecho o que hayan intentado hacer bien las cosas, por supuesto. En el 77 sí que vemos que el personaje de Juan Fernández ha muerto, entonces, con todo eso que tú me estabas contando, ¿en qué posición deja la finca o en qué posición nos deja a Rosita y a ti? Mira, yo creo que más, en este sentido de respeto, obediencia, más nos importa a su hija, la marquesa, más nos importa a su hija porque es a la que queremos, es a la que hemos criado. Pero nosotros ya no somos tan cobardes, ni mi mujer ni yo. Ya se verá. Y bueno, ya para terminar, te quería preguntar por Operación Barrio Inglés, se estrenó hace unas semanas en Televisión Española, la han cambiado, bueno, la dejaron una semana ahí en Barbecho, la han cambiado. Desde el punto de vista tuyo como actor, ¿cómo valoras ese estreno y este cambio a la cadena? Ay, mira, es que yo ahí me pierdo. Yo ahí me pierdo porque muchas veces crees que la pondrías en el mejor momento posible y además apagaría las demás cadenas. Pero como no podemos hacer eso, ¿me entiendes? Sabemos cómo es la competencia. Aunque ahora yo creo que hay otros datos, ¿no? Sí, es verdad. Que es que estamos, parece que nos la seguimos jugando como antes cuando no es verdad. O sea, yo los datos de audiencia que se tienen ahora se siguen respetando como si fuese la Biblia, abriendo la Biblia, el charre del día, cuando no sabemos lo que se consume en las plataformas de las mismas cadenas. Entonces, yo me sigo descolocando. Y cuando me dicen, hemos tenido muy mala audiencia, digo yo, bah, no lo sé. Es que yo ya no lo sé. Te lo juro que no lo sé. Yo lo que creo que también ha sido una apuesta de Televisión Española y que, bueno, que al menos que se le dé la oportunidad de que se vea nada más. Porque los otros yo ya de verdad que no entiendo. No sé cuándo es mejor, no sé si el cambio este al domingo es bueno, es malo, no lo sé. O sea, soy sincero, no lo sé. Pues muchísimas gracias, Paco. Enhorabuena por la serie, que está muy bien. Muchas gracias. Y nada, que haya mucha suerte. Venga, igualmente.